Día 99, jugando Lola hasta conseguir novia. Hoy pintó con Aphelios. ¿Cómo medir la humildad de un jugador de League of Legends? Dándole licha a su jungla. Si esa persona no se acerca a hacer un buen licha a una persona que lo está necesitando, es porque no es una persona humilde. Como bien saben, estamos en esa etapa de la serie donde juego campeones que ya no sé jugar, con los cuales no tengo demasiadas partidas. Y en esta oportunidad me toca con Aphelios. Lo bueno es que el Blitzcrank mete la mano a la máquina y saca una muñeca parlanchina, que es la Ashe, y se va casi con menos de la mitad de la vida. Voy a tirar Factos sobre la botlane. En bot, el que manda es el soporte, y el que decide cómo se juega la línea es el soporte, no el ADC. En este caso, el Blitzcrank es el que está marcando la agresividad de la línea, que al final no le sale tan bien, tiene que gastar el flash, pero ellos también están bastante tocados. El Blitzcrank tiene la mano más larga que un viejo verde en transporte público, y sigue buscando la vida de la Ashe por un lado y por el otro. Me la pinguea y yo estoy preparado para el combate. En este caso, la engancha muy bien. Ella mete un flash y yo la decido perseguir con mi flash Shigachat. Una pendejo no mata nada. Se la lleva Blitzcrank después con la ignición. Yo lo curo para que se pueda escapar, pero quedo un poco vendido y desposicionado en contra del Jhin. Al final, me escapo por la mínima. O no. O no, porque... O no. No, más bien no. Más bien no me escapo. Vale, el asunto con Aphelios es que está rodeado de cuatro babies. Y son sus cuatro armas diferentes. Cada una de ellas tiene un potencial en situaciones diferentes. Y tienes que saber cómo administrarlas. Porque tienen una cantidad determinada de balas. Si se te acaban las balas, por así decirlo. Yo ni Aphelios tiene balas. ¡Cállese mierda! Déjeme explicar. Si se te acaban las balas, cambia a la siguiente arma. Y es algo que no puedes simplemente aguantar. Lo que sí es que el orden siempre es igual. Va primero la arma verde. Luego la roja. Luego la morada. Luego azul. Y luego la blanca. Que claro, yo te las diría por el nombre. Pero no quiero humillar a nadie. Con el Chakram, Infernum, Gravitum, Calibro. No, no quiero entrar en detalles técnicos. Porque van a decir que soy pretencioso. Así que bueno. Ese es el detalle con Aphelios. Ya hablaremos qué hacen las armas a lo largo de la partida. El presidente de Rio de Janeiro nos quiere gankear. Y Blitzcrank se calienta además. Pero lo que no sabía. Es que había un gato travieso y malo. Esperando en el arbusto que se lo detonó. Tengo ahora el arma azul. El Infernum. Que cuando doy un golpe básico. Pega en área. Y claro, otro detalle de Aphelios es que. Dependiendo con qué arma ultees. El ulti es diferente. Si ultias con el Infernum, con el azul. Básicamente haces mucho daño en área. Por así decirlo. Vale, el Blitzcrank esta mañana metió porro. Metió porro, perico, whisky. Y un poco de todo. Porque no deja de ser totalmente agresivo. Flashea en contra de Aphelios. Y yo empiezo a calentarlo. Pero tengo una extenuación de Ashe encima. Como mucho daño y tengo que retroceder. Porque soy bastante, bastante jodido. Y para ponerle la cereza al pastel. Me quedo a intentar matar a la Ashe. Y el Jin vuelve y me masacra. A ver. Soy una mierda de Aphelios. ¿Qué te puedo decir? Hace mucho tiempo hice yo un video donde les preguntaba a qué campeón del 11 cagarían a golpes. Dije que no me cagaría a golpes a ninguna mina. No porque no pueda cagarme a golpes a una mina. Digo, hay que ser igualitarios. Sino porque todas me reventarían. Imagínate una pelea contra Ashe y Wakali. Te hacen mierda. No hay forma de ganarles. Si bien es cierto que Aphelios es un campeón que puede abusar en los primeros niveles. Es bastante ofensivo hacia juego tardío. Escala muy bien. Y este cabrón no deja de pelear. Así que yo le estoy diciendo. Blitz, por favor. Para, amigo. Te lo suplico. Te chupare el pito. Por favor. Deja de pelear, cabrón. Déjame escalar. Anda a correr por el resto del mapa. Ganquea a los demás. Yo quiero escalar. Luego dije que no me cagaría a golpes a un Yordle. Porque me dan miedo los duendes. Luego dije que no me cagaría a golpes a muchos tipos de LOL. Porque me revientan, obviamente. Una pelea contra Zed, contra Lee Sin. Me van a detonar el orto. Luego dije que ningún monstruo tampoco. Solo un monstruo. Obviamente me van a ganar. Sus capacidades físicas son diferentes. A propósito. Le dije Whippy al Blitzcrank. Porque tuve un momento de pánico cuando lo pingué. Y luego recordé que no hay enemigos. Así que le dije Whippy, bro. Y en este caso dije Aphelios. Aphelios. Pelearía contra Aphelios. Se ve un poco más escuálido. Se ve no muy hostil. Bueno. Bueno. Aphelios es un asesino entrenado. No sé cuánta gente ha matado. Pero posiblemente más que Vladimir Putin. Así que la cagué. La cagué. Si hubiese tenido que hacer una pelea real. Creo que me hubiese cagado a golpes. Fallé todo el combo porque no sé qué tan larga es mi R. Y la tengo más corta de lo que pensé. Y mi R tampoco es muy larga igual. Gravitum. El arma morada de Aphelios. Es un arma que cuando le das un básico a alguien con ella. Queda ralentizado. Camina mucho más despacio. Básicamente como los básicos de Ashe. Y si usas la habilidad del arma morada. Quedas tuneado el enemigo. ¡Nela! ¡Me cago en todo! Pero es que no me puedo llevar una kill. Pero es que no me puedo llevar una kill. ¡Carajo! ¡Me cago en todo! Pero no sé a morirme. No sé a morirme porque ahí soy main morirme. No me llevo ni una. Pero muero como cerdo. Voy 0-3 amigo. Esto ya. Esto ya es fideo. A mí me la pela. Si tú vas 0-3 en una partida de LoL. Es porque estás fideando. Da igual. Para los que no saben. Yo soy caster de League of Legends. Yo narro en varias escenas de Latinoamérica. Este jueguito. Y aprendo cosas que hacen los proplayers. Claro. Cuando yo las intento hacer. Me va del orto. Porque soy una mierda. Y como se pueden dar cuenta. Soy más mierda de lo que muchos pensarían. ¡Qué grande el Blaisecrank! ¡Qué grande me quiere dejar la kill el Blaisecrank! ¡Qué grande el Blaisecrank! ¡Carajo! Esa es mi novia carajo. Ahora. Soy una mierda. Pero veo jugar a gente muy buena. Y hay algo que hacen los Aphelios. Para las primeras instancias de la partida. Y es lo que yo estoy imitando en este momento. Los Aphelios cuando van en una línea muy complicada. Cuando están jugando contra demasiados asesinos. Cuando sobrevivir es complicado. Digámoslo así. Empiezan por Sanguinaria. Es de los pocos tiradores que lo hacen de esta forma. Yo decido empezar por ahí. Porque voy contra una línea de doble ADC. Lo que indica que tienen bastante poke. Lo que indica que voy a comer pija todo el tiempo. Lo que indica que Blaisecrank vuelve y saca otra kill. Este soy el soporte. Me acabo de dar cuenta que soy el soporte. Calibrum. El arma de Aphelios verde. Es un arma que básicamente te da mucho rango. Cuando usas tu definitiva con ella. O cuando tiras tu Q. Ganas un ataque de total distancia. Con el que puedes pokear o rematar algún objetivo. Para rematados yo igualmente. Porque tienen un Rengar. Que obviamente está enamorado de mí. Me salta encima. Y a pesar de que tiro todos mis defensivos. Para comprar tiempo. Me revienta. Blaisecrank llega eso sí. Y saca la kill del Rengar. El Blaisecrank está en otro nivel. El Blaisecrank simplemente es un genio. Pero devuelven la jugada. Y queda en uno para uno. Hace algunos días en mi directo. Tuvimos un debate. Que bueno. Realmente era un debate. Era yo hablando. Y el chat opinando. Aunque los ignoraba a todos. Así que realmente era solo mi opinión. Pero si digo debate. Suena a que muchas personas se pusieron de acuerdo. Y me da más credibilidad. Así que tuvimos un debate. En el cual hablábamos de cuál es el rol más fácil dentro de League of Legends. Ojo. El rol más fácil no quiere decir que sea fácil. Ojo ahí. Solo el que tiene un pico de dificultad menos alto. Y llegamos a la conclusión. Así es. Llegamos. Aunque fui yo solo. Que es ADC. ADC es el rol más fácil. Claro. Me acaban de guachotear. Johnny. Te acaban de hacer un 100 a 0. ¿Cómo que es un rol fácil? Bueno. ¿No es apenas normal que el campeón con más daño dentro de la partida sea muy fácil de matar? Y tú me vas a decir. Johnny. Es que los tanques también pegaron un montón. Claro. Tú ponle a un Zion a pegarle a un ADC. Igual lo va a matar. Porque es fácil matarlo. Pon a un Zion a bajarse un varón. A ver cuánto tarda. Eso ya es otra voz. Creo que es más pena normal. Es más bien una línea muy micromecánica. Posiblemente la línea más micromecánica del juego. Tienes que saber kitear. Farmear muy bien. Y ayudar a tu soporte en los intercambios. Pero no quiere decir que sea una línea con altísima dificultad. En cuanto a macrojuego. La verdad. Y todas tienen macrojuego. Pero bueno. Esa es mi opinión. Y al que no le guste. Que se jode. No. No es cierto. Me importan sus opiniones. Chicos. Sacamos dos kills. Se acabó esta mierda. Pero yo en serio estoy organizando un debate sobre este tema en mi canal de Twitch. Así que me gustaría leer sus opiniones. ¿Cuál es para ustedes el rol más fácil? ¿Y por qué? ¿Y el más difícil? ¿Y por qué? Lo que es cierto. Es que Afejos es un hipertirador. Es un campeón que escala de una forma terriblemente brutal. Y en este caso. A pesar de ir tan jodido y a escale. Ya estoy en dos objetos. Sanguinaria y arco escudo de él inmortal. Lo que hace que sea bastante complicado de bajar. Y lo que además me da demasiado daño. Así que. En este caso. Ya me siento bastante. Bastante confiado. Me siento bastante poderoso. Si queremos hablar de un rol jodido. Hablemos de los asesinos. El Rengar. Iba tan fideado. Pero ya no me puede matar. Por la combinación de objetos que tengo. Es decir. Le cuesta un montón. Claro. Si aquí no está Lux. Me mata. Pero es que es un asesino. Le cuesta matar a un jodido ADC. Tiene que exponerse demasiado. Para intentar sacar mi vida. Cosa que no consigue. Y al final. Terminamos sacando más eliminaciones. En la parte central. Tengo el arma roja. Severum. El arma roja de Aphelios. Es un arma. En el cual. Cada golpe básico. Te cura. Activar su habilidad. Hace que des muchos golpes básicos. Rápidamente. Y la definitiva. Cuando la impactas con el arma roja. Te cura. Es el arma defensiva de Aphelios. Por excelencia. Vale. Mi Pantheon es una cagada. Pero si el Rengar viene. Mi Pantheon es mi mejor amigo. Así que me quedo muy cerca de él. En la onda. Pantheon. Cúbreme cabrón. Que me va a matar el Rengar. Me salta encima. Se come un aturdimiento. Y luego simplemente lo intercambiamos. Se escapa. Se cura toda la vida el Rengar. Corre como un diablo. No sé como carajo. Y se lleva la vida de mi Pantheon. Vale. El League of Legends y el amor. Se trata de limitestear. Sabes. De ver cuál es el límite. De este asunto. En qué punto todo está bien. Y en qué punto todo se va a la mierda. Así que quiero limitestear a Aphelios. Y esto de hecho lo digo públicamente. En el directo cuando jugué esta partida. Quiero que venga Rengar. Porque siento que le puedo ganar. Jugar Aphelios es como jugar ADC. Pero con Aphelios. Y hay algo clave. Y es que el arma que tiene secundaria. Igual deja su efecto. Cuando tiras tu habilidad primaria. Sé que es complejo. Pero miren como con el arma roja. El Rengar no puede caminar. El pendejo no dura nada. Me saltó encima. Y ni siquiera me sacó el arco escudo inmortal. Y tú te atreves a decirme. Que los ADCs están nerfeados. Que le acabo de pasar la pija por la boca al asesino. Y no me pudo hacer nada. Me lemí encima. No es justo. ADC rol roto. La necesidad masculina. De quedarse todos bailando. Al frente de las sombras de Mordekaiser. Mientras pelea. Para ver qué mierda pasa ahí. Y a ver quién nos podemos reventar. En este caso. Se revientan sin mayor dificultad. A la Kyle. Cuando se la lleva el Mordekaiser. Estamos gridando bastante bajo de la torreta. Pero vamos tan arriba. Que nos sale cualquier jugada. El ser intenta hacer cosas una a la otra. La verdad es que ni siquiera me bajan vida. Y tenemos el arma blanca de Aphelios. Chakram. El arma blanca de Aphelios. Para explicarlo. Voy a decir que es como si fuese un boomerang. Y puedes tener muchos boomerangs. Entre más habilidades pegues con el arma blanca. Más boomerangs tienes. Más chakram de estos. Y como es un boomerang. Entre más cerca estés tú. El enemigo que te está pegando. Más rápido va y vuelve. Así que pegas más. Es el arma de DPS sostenido por excelencia de Aphelios. A mí me disculpan. Pero por más que hallaran enemigos. Los jugadores de LoL son unos pendejos. Vengo yo a hacerme el rojo. Soy un Aphelios. Que está afidiado. Y el Mordekaiser se los maitea. Para llevárselo. Así que le digo buen smile porque lo falló. Y luego para la que le dé más rabia le robo los pollos. Sé que esto que acabo de hacer es muy rata chicos. Pero yo sé que ustedes me entienden. Me entienden ¿verdad? Yo sé que ustedes me entienden. La parte bonita de Aphelios es que es un campeón que te enseña. Que tienes muchos recursos en la vida. Y lo importante es saber cuándo usarlos. No es que no tengas personalidad. No es que no le caigas bien a nadie. No es que la flaca que te gusta te odie. Es que no estás entrándole con el arma indicada en el momento indicado. Y tu capacidad de carriarte en la vida se va a dar a medida que pruebes todas tus habilidades. Y te des cuenta cuándo es el momento adecuado para tirar cuál de todas ellas. Hay personas para las cuales es muy evidente. Y hay algunas para las que no es evidente. Que tienen talentos. Que tienen personalidad. Y que tienen muchas cosas atractivas e interesantes de ver. Pero sin lugar a dudas todos tenemos de ellas. Y a veces ni siquiera cuatro armas. Tal vez ocho, dieciséis, veinte. Y el saber cuándo usarlas te va a llevar más lejos en la vida. Así que testea todo lo que tienes por hacer. Y usa las cosas en el momento indicado. A de ser rol roto y rol fácil. No tengo pruebas. Pero bueno, tengo muchas pruebas y además ninguna duda. Nos vemos en el día 100.